Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video a la parte 5 de Resident Evil 5 Resident Evil 7, perdón ¿Por qué me hablan ahora en Steam? Me cago en la puta, me voy a poner como desconectado Como decía Esta es la parte 5 y no la parte 4 porque la parte 4 la hicimos en directo Un directo un poco particular, fue el primer directo que hicimos en el canal Primero que nada de antemano quiero agradecerles a todos los que estuvieron ahí, a todos los que apoyaron A todos los que estuvieron ahí tirando comentarios, por más que se viera como el culo y se trabara Ustedes estuvieron ahí y me apoyaron Y se estoy compensando de dos formas por la nefasta actuación del live Primero les estoy haciendo la parte 5 directamente al día siguiente del directo Y segundo, como ya habrán visto en mis redes sociales Si, yo traté de streamear con 6 megas de internet Acto seguido, terminó el live, agarré mi teléfono, llamé a los negros de Fivertel Y les dije, por favor, poneme 25 megas, no voy a andar renegando Así que a partir de ahora ya tenemos 25 megas Por lo que podemos hacer el stream cuando se me cante el ano Y no tendría por qué fallar Así que, dicho y aclarado todo esto Que toqué Vamos a empezar Ah, está cerrado, toqué bien Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo nosotros Que quedamos acá Ahora voy a pasar a contarles un poquito a ustedes ¿Qué hago con todo esto? Bueno, la siguiente video, sinceramente, no la quiero acá conmigo ¿Cómo la guardo? Ahí va El resto de las cosas puede que me sirvan Dejamos ahí Bueno, eso puede servirme el resto de las cosas Perfecto Para los que no vieron el directo paso a informarles algunas cositas No se perdieron de mucho Encontramos algunos atajos secretos Me di cuenta que la casa es más grande que mis huevos Es gigantesca Estamos como en una parte de zona extraña Tuve otro encontronazo con el señor Baker Y por acá apareció uno de esos monstruos dientudos Que después desapareció Como por arte de magia Pero bueno A ver ¿Qué está pasando acá? Esto tiene pinta de que Otro dientudo Podría llegar a aparecer por acá Tiene toda la pinta Si me está cerrado, cerrado, cerrado Cerrado por el otro lado Uy, era mi sombra Por el amor de Jesús A ver A ver, a ver, a ver No sé dónde Por favor, no me salgas de la espalda Te lo pido Ajá Estas cosas así No me da Ninguna Buena señal ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabía! ¡No! ¡No! Ok Cinco balas modificadas Para poder matar a un hijo de puta de estos Esto sí que es Es categoría Cinco balas modificadas Para poder matar a este puto negro ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuera, fuera, fuera! No, no puede abrir No sabe abrir No sabe abrir Ah, no saben abrir puertas ellos Esa es una ventaja Muy grande para mí Ellos no saben abrir puertas Creo Creo Cerrar por el otro lado también ¡Holy fuck! Parece que está lleno de estos negros por acá ¿Qué es esto? A ver ¿No? ¿No? No, abrazo No, no, pensé que no ibas a abrir No, 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 no Pensé que no ibas a abrir Te pido que ahora cierres ¡Ay, no! ¿Cómo me la mandé? ¿Qué carajo? ¿Ok? Esto es un asco Sí, lo admito Esto es un verdadero asco ¿Ok? Ok ¿Pero qué clase de lugar Es la choza de los Baker? Que está tan ¿Qué hay acá? Uh, balitas Bien ¡No! ¡Fuck! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez No me queda otra que quedarte tiros No me queda otra Ah, no se muere más ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! Luego le corté ¡No! ¡Le corté la cabeza! ¡Qué mal! ¿Y ese ruido? Veinte balas me gaten Esa chotada ¡Oh, hierba! ¡No, güey! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Shit! ¡Ah! ¡El cuchillo es mucho más efectivo que la pistola! ¡Uy! ¡Pero estoy hecho mierda! ¡Estoy hecho mierda! ¡Hierbita! ¡Pero no tengo ni elixir mágico! ¡Ah, sí tengo! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Sutuza! ¡Shit! ¡Shit! ¡No, fuck! ¡No, man! A ver A ver ¡Hola, Borfo! Estas criaturas son duras de pelear Para detenerlas tendrás que destruir la cabeza O bien, mutirarlos completamente Bien Bien Ah, empecé de acá Con mis balas Mutilar la cabeza Esa es la solución Mutilar la cabeza Bueno Mutilar la cabeza Vamos a tratar de hacerlo bien entonces Esa es la cabeza, el tiro Acá está El que viene por acá Que venga, dale Que venga ¡Uh! Un tiro de esto en la cabeza Y te... ¡Oh! Pero, GG GG Un tiro del arma especial Y te rompe la cara Vení, papi A la bosta ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Toma, mierda! ¿Por qué no lo mató? Eso debió haber sido más que suficiente Ok Ay, vine para acá para nada Ok Travis Lara Mano William Sean Ruidos extraños Bueno ¿No? Polvora Bien Eso es bueno Eso es bueno Bueno Vamos a abrir una polva No me queda otra Cerrado Bien ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uh! Nada ¿William? ¿No hay nadie? ¿John? ¿Nadie? ¿Y tú? ¿Tara? ¿Está mala? ¿Está doliado por eso? Ok Muy bien Vamos Esa puerta la puedo abrir No la voy a abrir todavía Por aquí viene uno de los monstruos ¡Uy! Son dos ¿Uno para ti? Y uno para ti ¡Este no murió! ¡Este no murió! Tenga Bien Bien Estoy como un poco profesional, ¿eh? Antes le iba a hacer el cargón al pecho y no se murió Por acá Espera Vamos a combinar Vamos a usar esto Vamos a usar Vamos a usar más balitas Combinar Con la pólvora Ahí tengo más balas Bien Perfecto Un par de balas de esto en la cabeza Entonces debería Más munición de pistola Perfecto Bien Entonces ahora No, pero estas balas no hacen nada A la bosta ¿Pero no eran dos? No, no Vamos a esperar Vamos a esperar Antes de curarme Se puede encontrar algo Está convencido que eran dos Pero convencidísimo que eran dos Sí, eran dos No, eran tres No, eran tres Tres aparecen ¿Qué onda? Otra vez Vamos nomás Dios mío Creo que tengo que darle unas bien puestas en la cara Para que se muera Una bien puesta A ver Vení Dale No ¿Por qué ya reúna? Acá dentro hay algo importante Que valía la pena agarrar Creo que no Creo que se lo vamos a dejar ahí No hay nada ahí para agarrar ¿No? Ahí hay pólvora Eso sí lo tengo que agarrar Tenga Tenga Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No hay nada por aquí Necesitaría hacer más balas De las pulentas De estas No me combina con nada Maldita sea Maldita sea Eso no tiene más nada Tanto lugar para solamente pólvora ¿Really? Bueno, estas dos balas que tengo Las tengo que gastar en los negros que están acá adentro ¿Qué fue eso? Bien Que venga ese solo Que venga ese solo ¿Dónde va? Venga, puto ¡Uh! ¡No! ¡Fuck! Cuatro balas en la cara Y se muere ¡Ay! Me dio escalofrío en las piernas ¡Dios! ¡Ah! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Cago en la puta! Por lo menos no me han pegado todavía No me han pegado Eso es bueno Cuestión Vamos a hacer Lo que yo quería hacer Que es esto Mezclarlo con No ¿Cómo se hacía la pólvora especial? Medicamento normal Por uno Con pólvora Molición de estándar de pistola ¿Puedo hacer? Bueno, vamos a hacer munición de pistola De la bala especial No me queda nada A ver ¿Tiene que abrir? ¡No! ¡Shit! ¡Oh! ¡Dios! Esto no puede ser ¿Cuántas balas gasté? ¿Dónde están los otros? Por el amor de Dios Eran tres Que vengan acá ¡Shit! Cuchillo amigo ¡Muere, muere, muera! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no, no puede ser! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Dios mío! Pero por el amor de Dios ¿Cómo esperan que pase esto? A ver No tengo que diferenciar balas de estas O sea, la clave está No diferenciar estas balas Vení, dale Tranquilo ¡Despacio! ¡Toma! ¡Ah, no! Pero ¿por qué no murió la primera? Si le pegué bien Me quedan tres balas de estas Vamos a usar Contra este Que es uno solo Vamos a usar el cartucho viejo Ya me pegó El hijo de puta No ¡Fuck! No, encima ¡Dios! ¡Me cago en todo! Me quedan re pocas balas ahora ¿Vale la pena Este riesgo que me como Por venir a buscar? ¡Ah, encima que he herido! Dios y todo Lo realmente puto No, quedan los dos de acá Encima No, no llego ni a palo No hay forma que pueda pasar esto Vamos a reiniciar de vuelta A intentar, sí Dios mío ¿Qué carajo? ¿Qué clase de salvajada es esta? Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Darle a este negro Con la munición estándar Vení Toma Bien Arranqué muy bien Arranqué muy bien Arranqué muy bien Ahí no voy a entrar Porque no hay nada que me haga falta Sacar de ese pequeño lugar B Vamos a abrir acá ¿Qué carajo? Ahí viene aquel ¿Que viene o no viene? O se va Se va Se fue Ahora va a venir este Toma Bien ¡Oh, no! Pre-infarto 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 Tengo tres de las super balas No puedo morir acá No puedo No, no, no Esto no puede ser posible Yo acá no puedo No Ah, me faltó la super Todavía tengo una botella Así que Pude invertir en balas ¿De pólvora? ¿Agarré la pólvora en la otra habitación? Quiero creer que sí ¿Dónde quedó la pólvora? Ah, no No entré Acá yo No, no entré No entré No entré Ah, bueno Pero el tema que Tengo tres y siete balas Para tres monstruos Esto dice todo headshot Dice todo headshot ¿Por qué no viene? Me vio, me vio, me vio, me vio ¿No piensa venir? Sí, sí, sí Viene, viene, viene Toma, mierda No No No, 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 no No, 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 no Podría tratar de ser una heroica, pero Permiso, permiso, permiso Permiso No, güey So, permiso Oh, shit Pero acá dentro hay algo que valga la pena No hay nada acá Hacete el muerto, por lo menos, boludo Hacete el muerto Correte, a ver Ve Hay una puerta cerrada Holy fuck Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a ir A lo seguro No, no vamos a Boludear Porque estos bichos No van a cagar la existencia Estoy hace Prácticamente tres horas En la misma parte Así que vamos a Lo nuestro Que venga, dale A ver Quieto No te puedo creer No te puedo creer Dios Eso no lo vamos a abrir Porque están Aunque hay cosas importantes Pero bueno, vamos No importa, no importa Vamos a lo que realmente importa Acá más de un monstruo iba a haber Mapa del área de procesado Área de procesado Morgue ¿Qué clase de lugar es este? ¿Abierto? Ah, la puerta por la que llegué Perfecto Función de pistolas Ah, más cajas Las cajas siempre sirven Vamos a cambiar G ¿Llave de escorpión? Esto debe ser una de las llaves Para abrir una de las habitaciones raras De los ¿Qué carajo agarré? ¿Pica hielo? ¿Se puso como arma El pica hielo? Ok ¿Uno? No, dos Tres Una pica hielo Se puso como arma Entonces Vamos a apretar Tab Y sacar el pica hielo De acá Bien Y vamos con la pistola Que es la Bien Bien, bien Estamos bien Estamos bien Por las dudas Que sean espacios chicos ¡Ah! Bien Bien Moliciones Psicoestimulantes Otra vez Llave de escorpión ¿No encaja? ¿Pica hielo? ¿No encaja? Llave normal ¿Cómo que? ¿Y entonces? Esta es llave de serpiente No es llave de escorpión Tiene que volver entonces A ver A ver ¡Uh! 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 Sí, vos Sí, vos Sí, vos ¿Cuántos más? Te pensé que soy ciego también Dale Chau Qué puta estafa Qué puta estafa Doco Qué puta estafa Falta que aparezca el viejo Y cantamos bingo Vamos a guardar esto Por favor Uh, me cae todo Guardar Guardando Muy bien No había nada acá Esto no se puede Abrir con pica hielo ¡Oh! Eso es interesante El pica hielo La magia que puede hacer Siempre Menos mal que siempre Tengo mi pica hielo En el bolsillo Vale de pistola Munición de escopeta La mala escopeta Me ocupa igual Al reverendo pedo Así que vamos a dejarlas acá Hasta que Hasta no aviso Dale Ah, toque Así Ahí va El resto de las cosas Me las quedo Mi pistola Mi pistola Mi pistola Es mi fiel amiga Cago en tu hermana ¿Cuántos de esto van a ver? ¿Qué la juego había acá? Uh, estoy reperdido, man Sala de monitores ¿Qué era este lugar? Sí, sí, sí Ya me acordé Chau Esta es la puerta de escorpión Bueno Ok Ah Lil Bueno Linda forma de conectar la situación Interesante forma de conectar Tranqui Ok Ok Tengo espacio Sí Ok Vení ahora Vení Trata de entrar Putito Jodeme que No viene Llega a venir Cuando yo abro la puerta Llega a venir Cuando yo abro la puerta Ah Desaparece Ah Mirá Cuando me ve Bueno Lindo truco ese Cerramos las puertitas Cuestión ahora Ah Para Déjame una cosa Ve mapa Subí el mapa Subí el mapa No había Una puerta Con ese mismo Loguito Salón Vamos al piso de arriba ¿Cómo voy al piso de arriba? ¿Cómo cambio de piso? R y C R Serpiente Serpiente Acá Escorpión Había otra habitación de escorpión Vamos a la 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 puerta abierta Por favor Que no venga mi amigo el viejo Porque No, wait Oh, oh, oh Estaba abajo Ok Cerramos la puertita Si, si, si Quieta allá vos Vos Quieta allá Que nadie te jode Acá está la puerta de escorpión Bien Cerramos Bien Papel Quería ¿Qué? No, wey El viejo está acá Vení ¿Por qué no puedo usar la escopeta? ¿Por qué no puedo usar la escopeta? Ah, está rota Ah, tuve que mirarla por la otra Está acá No está acá el viejo Vamos a usar la escopeta No hay nada acá Bien, esto es importante Ok 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 Bien Está ahí Que no entre Que no entre Hora de esconderse Por favor Por favor Que no venga para acá Por favor Por favor Que no venga para acá Que no venga para acá Te lo pido ¿Paso? ¿Paso? Dios No No Se fue Te metería un tiro en la silla En viejo puto Se fue Se fue Creo que se fue Dale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se fue Se fue Bien No, no podés No, no podés goler No, no podés goler Hierba Tengo que poder agarrar eso Dios Hay algo que pueda Tenga que poder tirar acá Dios 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 Movición de escopeta Dos Movición de escopeta Dos Esta escopeta Me va a venir bien No puedo tirar las balas ¿Qué carajo tiro? ¿Qué carajo tiro? Esto no lo puedo dejar acá encima Tengo que llevarme la velocidad así Dios 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno Si me deja descargar Entonces Claro Si me deja descargar Entonces eso no sirve De acá a la china Eso no sirve Bien Vamos a agarrar Otro de estos Bien Entonces Entonces ahora Entonces ahora hacemos así Combinar Con esto Y ahora tengo dos lugares Para llevarme esto Bien Bien No, no No, no No, no Abrí 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 Dios Estaba ahí Y la ganzúa Y la ganzúa mía La perdí Ah, la ganzúa se fue a usar una sola vez Jeje Bueno Creo que es momento de correr Momento de correr Momento de correr Momento de correr Sí, sí, sí Bien Rápido Nada, me para Nada, me para Nada, me frena Cerramos la puertita Dios Volve acá Volve acá O sea La ganzúa Una vez que la uso Se pierde forever Creo que eso lo voy a guardar Bueno chicos Espero que el video les haya gustado Vamos a dejar la parte 5 De Resident Evil 7 Hasta acá Si el video les gustó No olviden dejarme en los comentarios Qué les parece que Está pasando acá No me spoileen Les aviso desde ya No me spoileen Si quieren dejar su comentario Déjenlo con gusto Pero no me spoileen nada Eh No se olviden que ahora Que tenemos nueva conexión Seguramente vamos a hacer un directo En cualquier momento Cualquier día Cualquier agua No olviden seguirme En mis redes Facebook, Twitter e Instagram Para hacerme cualquier tipo de pregunta Cualquier tipo de comentario Recuerden que yo ahí Estoy haciendo todo Toda la movida De cada vez que aviso algo nuevo Lo hago por ahí Así que no olviden de seguirme Cualquiera de las 3 No te digo que me siga a las 3 Pero cualquiera de las 3 Si me querés hacer alguna pregunta La podés hacer con libertad Yo respondo todas las preguntas Y bueno chicos Recuerden como siempre Portarse bien Hagan la tarea Coman siempre los vegetales Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!